Hola gente linda como están. Espero que bien. Bueno aquí les traigo un nuevo video, esta vez será un top de, 7 personajes que si le ganan a Freddy Krueger el demonio de los sueños, bueno sin nada más que decir comencemos. En el puesto número 7 está Slenderman el asesino del bosque. Bien aquí todos me dirán vos face, pero como que Slenderman le gana a Freddy Krueger, la verdad es que si le gana, pero solo en el mundo real, y ahora les explicaré el por qué. En primer lugar Slenderman tiene buenos acts que Freddy, ya que Slenderman tiene su teletransportación, y aparte tiene su regeneración, la cual le daría ventaja a Slenderman, aparte si Freddy llega a saber la debilidad de Slenderman de nada le va a servir ya que Slenderman no le tiene miedo a nada, aparte Slenderman no tiene ninguna debilidad. Aparte Slenderman tiene sus tentáculos los cuales le ayudarían de mucho en el combate, pero si Freddy se lleva a Slenderman al mundo de los sueños, Slenderman ya estaría jodido contra Freddy porque Freddy en los sueños es un dios, pero en el mundo real Slenderman ganaría, aunque con alguien de dificultad, Slenderman puesto 7. En el puesto número 6 está Creepers Creepers, bien este personaje al igual que el anterior si le gana a Freddy pero solo en el mundo real. Ya que Creepers Creepers supera en todos los apartados físicos a Freddy, por ejemplo en su resistencia Creepers Creepers resistió golpes, disparos, apuñaladas etc. Y si bien Freddy demostró que Jason le arrancara un brazo, varios machetazos de parte de Jason, y que Jason le atravesará el estómago. Eso no se compara con lo que demostró Creepers ya que este es un demonio, y si bien los dos están empatados en las 3 velocidades, y aunque Freddy supera a Creepers en la inteligencia, la inteligencia no te sirve de nada si tu oponente es un demonio, aparte Creepers no le tiene miedo a nada, y no tiene ninguna debilidad. Una cosa la cual haría que Freddy que Freddy esté bastante perdido en el combate, pero eso no significaría de que Freddy si le daría bastante pelea a Creepers, pero al final Freddy terminará siendo asesinado por el demonio de órganos, Creepers Creepers puesto 6. En el puesto número 5 está, Victor Crowley y el asesino del pantano. Bien aquí es más que obvio que Victor le gana a Freddy y ahora les diré el por qué. En primer lugar Victor al tener una fuerza brutal y una buena resistencia y velocidad, una cosa que le daría la ventaja a Victor en el combate contra Freddy, y no la inteligencia de Freddy no le servirá de nada ya que Freddy es muy confiado. Freddy podría manipular a Victor tal como lo hizo con Jason, aparte Freddy puede saber la debilidad de Victor, pero de nada le va a servir ya que Victor, aunque tenga retraso mental no sería tan idiota de que Victor le arroje las cenizas, aparte los acts de Freddy ni le servirán de nada, ya que Victor es un fantasma y tiene una buena regeneración, Freddy igual tiene regeneración, pero solo en el mundo de los sueños, Freddy solo sería una víctima de Victor Crowley, Victor Crowley puesto 5. En el puesto número 4 está Sam de la película Trick Trat. Bien este personaje también puede derrotar a Freddy tanto en los sueños como en el mundo real, ya que estos dos poseen las mismas habilidades, los dos pueden saber los miedos de sus víctimas, pero el problema aquí es que Sam no le tiene miedo a nada y no tiene ninguna debilidad, pero Sam puede saber la debilidad de Freddy, y podría sacarlo de las pesadillas, aparte Sam podría revivir a los muertos e invocar a criaturas de Ayoen, para que ataquen a Freddy, y Sam gracias a su inteligencia pensaría en como derrotar a Freddy, acabando con la vida del demonio de los sueños, Sam puesto 4. En el puesto número 3 está Leprechaun el buen de maldito, y en este personaje al igual que el anterior también puede derrotar a Freddy solo en el mundo real, ya que Leprechaun tiene telequinesis, teletransportación, y regeneración, Leprechaun tendría ventaja volviendo a cualquier persona su esclava, para que ataquen a Freddy, aparte Leprechaun puede detener los ataques de Freddy con su telequinesis, y también puede reventarle las extremidades a Freddy con su magia. Pero si fuera en el mundo de los sueños, Leprechaun estría perdido, ya que Freddy sabría la debilidad de Leprechaun el cual es el amuleto, pero en el mundo real Freddy está perdido, Leprechaun puesto 3. En el puesto número 2 está, Pennywise, en este caso subversión de 1990. Pennywise es una entidad que se creó mucho antes que la humanidad, y cuando esta apareció, eso decidió aterrarlos, así alimentándose del miedo de las personas e hibernando 30 hazaños. Este personaje tiene capacidades físicas decentes, por ejemplo puede arrancar extremidades como brazos, y ser tan o más grande que una casa en su forma de araña gigante, puede resistir ácido en la cara, aunque esto es nada comparado a su forma de araña, y por si fuera poco, se puede volver incorpóneo. No tiene muchas hazañas de velocidad, pero lo que lo ayuda es su capacidad, de teletransportarse en varios puntos de la ciudad. Realmente su inteligencia no es muy alta, aunque por lo menos ha demostrado confundir niños, y aterrar a personas con sus poderes. Sus poderes son lo que lo hacen peligroso, puede cambiar de forma, incluso se puede convertir en la misma luna. Puede alterar la realidad, como cuando se movió libremente en una foto vieja, o cuando abrió el suelo de un baño de la nada, puede teletransportarse, conocer los miedos y recuerdos de las personas, y aparentemente se puede regenerar. Y su arma más letal son las luces de la muerte, la que dejan entrarse a sus enemigos, e incluso los puede llevar a morir. Técnicamente, es inmortal, pues ha vivido desde antes de la humanidad. Como dato curioso, Pennywise ha declarado ser capaz de destruir planetas. Bien, la verdad dudo mucho que Freddy pueda detener a eso, aún estando en el mundo de los sueños la tendría difícil, ya que Pennywise tiene poderes similares a los de él, y puede conocer recuerdos de sus oponentes, así que podría sacar a Freddy de las pesadillas. Incluso puede Pennywise destruya el mundo de los sueños fácilmente, y Freddy no podría detenerlo puesto a que Pennywise o bien se haría más grande, o se haría intangible para evitar cualquier daño. Y hablando de una pelea en el mundo real, no hay nada que decir, es un completo abuso a favor del payaso por mejor potencia física y habilidades sobrenaturales. En el puesto número 1 está un slasher al que Freddy ya se enfrentó, el slasher más querido y más admirado por los fans, hablo de... Jason Bore es el asesino de Crystal Lake, y en el canal de Jason Productions hizo un video de personajes que no le ganan a Freddy Krueger, y en el top apareció Jason y hizo ver a Jason como muy débil. Pero es hora de corregir su error. Para empezar Jason no es débil, Jason es un zombie inmortal, capaz de destruir cuerpos humanos, y arrancar extremidades con una fuerza impresionante como lo hizo con Freddy, aparte Jason muchos dicen que la debilidad de Jason es el agua, la cual es una mentira, ya que en la última escena Jason salió del agua con la cabeza de Freddy, y eso confirmaría que Jason ya no le teme al agua, pero tras una investigación que hice, la debilidad de Jason es un oso de peluche, y también el amor de su madre es otra de sus debilidades para manipularlo, y la verdad Freddy si le podría dar mucha pelea a Jason, y aunque la pelea haya quedado en un empate, la verdad Jason tenía todas las posibilidades de derrotar a Freddy, ya que Freddy estaba muy débil, así que Jason pudo haberlo matado sin la intervención de los protagonistas, así que Jason si le gana a Freddy en el mundo real. Bueno chicos esto fue todo, espero que el video le...